Abrego, Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra, Acarí, La Playa de Belén, Sardinata, Tibú, San Calisto y Ocaña participarán en deportes como atletismo, baloncesto, bolo criollo, fútbol de salón, minitejo y rana en marco de los Juegos Deportivos del Catatumbo. La fase municipal está programada entre el 15 al 20 de febrero, esta es la fecha que nos dan para que logremos desarrollar esta etapa y de igual manera para la final de los Juegos del Catatumbo está programada para mediados del mes de marzo. Las disciplinas para esta primera convocatoria de los Juegos del Catatumbo es la primera vez que se realiza a través de la mesa de trabajo del Ministerio del Deporte, INDE Norte y los directores de cada municipio participante pues se tomó como la decisión de poner a prueba estas disciplinas deportivas, lo que es el fútbol de salón femenino, el baloncesto mixto y en deportes individuales estaremos con atletismo 3.000 kilómetros para mujeres, 5.000 para hombres y las pruebas de minitejo mixto. Pueden participar las personas mayores de 18 años que no estén vinculados al sistema nacional de deportes tales como clubes, ligas o federaciones.